El asesinato del perro Cholito conmocionó al país a principios de este año. El caso se dio a conocer a través de un video que se viralizó en redes sociales y en el cual puede verse a una mujer y varios individuos golpeando al canino en repetidas ocasiones, provocando heridas que luego darían muerte al mismo. Posteriores antecedentes demostraron que la agresión y asesinato de Cholito se ejecutaron bajo la promesa de una pequeña suma de dinero y que éstas fueron motivadas por la dueña de la galería en la que el can se encontraba en ese momento, que luego de varios intentos fallidos por desalojar al animal del racinto, decidió pagar para expulsarlo. El hecho motivó a distintas agrupaciones y organizaciones a movilizarse y denunciar el hecho, presentando así una serie de querellas en contra de los principales responsables por el delito, quienes fueron identificados como Rosa Hadwe, propietaria de la galería y autora intelectual del delito, y Jocelyn Cataldo y su pareja, Franco Núñez, responsables por la golpiza y posterior asesinato y desaparición de Cholito. De esta manera se inició un proceso judicial que culminó su etapa de formalización este pasado 11 de junio. Durante aquella jornada se realizó la audiencia a Rosa Hadwe, instancia que permitió tomar declaraciones sobre el caso e informar a la imputada acerca de la investigación que se está llevando a cabo en su contra. Esta audiencia se suma a la realizada a principios de mayo en contra de Cataldo y Núñez, principales autores del delito, y que al igual que Hadwe, habrían quedado sin medidas cautelares, es decir, podrán continuar el resto del proceso en libertad. Para Florencia Trujillo, asesora legal e integrante de la parte querellante, si bien ve como algo positivo el final del proceso de formalización, llama a estar alerta, ya que el proceso judicial y su posterior juicio podrían dar un giro al caso, disminuyendo incluso las penas para los imputados. Entonces, lo más probable, y aquí sí la magistrado dio una señal preocupante, este tribunal es un tribunal claramente garantista respecto de los derechos del imputado, y ella ya adelantó, o de alguna manera dejó ver, que hay atenuantes que ella considera que permitirían rebajar la pena de manera sustantiva. El problema de fondo y emblemático en el fondo es que el fiscal, al señalar una agravante, nosotros como querellantes estamos citando por lo menos tres o cuatro agravantes, el fiscal solamente invocó una agravante, que es haber actuado bajo premio o recompensa, o promesa. Pero la magistrado señaló que estas agravantes solamente son válidas para los delitos contra las personas, y no para los delitos, el delito de maltrato animal. Y con eso, en el fondo, se podría riesgosamente generar jurisprudencia para los futuros, porque en todos los delitos de maltrato animal no podríamos nunca alegar un agravante, ¿me entiendes? De esta manera, el proceso judicial pasa ahora a una etapa de investigación que durará 90 días. Este periodo servirá, entre otras cosas, para determinar el lugar donde se encuentra el cuerpo de Cholito, el cual fue desaparecido luego de cometido el hecho, además de realizar un peritaje del vehículo utilizado para el traslado, y de los elementos utilizados para asesinarlo. Una vez finalizada la investigación, el fiscal que lleva la causa deberá pedir una audiencia al tribunal para determinar y dar cuenta de la responsabilidad penal correspondiente a cada imputado. Luego de ello, y en base a los antecedentes entregados, se determinará la condena a recibir.